DJ André y yo quiero que se muevan esas nalgas 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 Nos vamos para chino si no para Japón Mami, te invito por un viaje Prepara la maleta, prepara el equipaje Que ya yo tengo el pasaje Nos vamos para chino si no para Japón Y dale, 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 mami, dale, 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 mami, dale, 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 mami, dale, y nos vamos para latinos y no para Japón. Y dale, 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 mami, dale, 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 mami, dale, 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 mami, dale, y nos vamos para latinos y no para Japón. ¡Yau! ¿Está escuchando qué sabe esto? ¡Tu papá! ¡Justín! ¡M.R! ¡Ando con Alfredo me está luciendo! ¡A usted se debe que quiere, pero le falta! ¡Oye, Jenny! ¡Ale, que le dieron el sabidillo pa' que sepa! ¡Alexander Reyali! ¡Le voy a ser rey de esto! ¡Pa' que sepa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rotata Music!